Más de 34 pilotos confirman su participación en el Gran Premio Nacional de Automovilismo, presidente Evo. La Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo confirmó que hasta el momento se registraron 34 pilotos que participarán de la trigésima versión del Gran Premio Nacional de Automovilismo, presidente Evo Morales, que se desarrollará entre el 19 y 26 de noviembre. De acuerdo con la información proporcionada por la dirigencia, seis corredores pertenecen a la clase 4x4, 21 a la categoría libre, 4 a la RCN2 Nacional. Entre algunos de los corredores que se destaca en la nómina aparecen Ronaldo Cariaga, Roberto Roca, Antonio Barrón, Gregorio Copa, Gary Maldonado, Fortunato Maldonado, Orlando Cariaga y Ronald Castrillo, entre otros. El pasado 12 de septiembre fue cuando se abrió la inscripción de los corredores para la competencia y se extenderá hasta el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con la convocatoria que lanzó la Federación. El 18 de noviembre se realizará la inspección técnica de los motorizados en el Parque del Cerro de la Avenida Las Américas, en la capital del estado. Al día siguiente se procederá con la prueba de clasificación en el circuito de Azari y el día 20 se desarrollará la primera etapa del evento, que se correrá entre Sucre y Santa Cruz.